El único objetivo que faltaba era Wolf, pero no tenía ni idea de dónde se escondía. Sabía que los rusos tenían un puesto de mando de operaciones especiales en Berlín Oriental. Tal vez estaba en contacto con ellos. Recogí mis cosas y salí, guiado por el fragor del combate y el fuego de los tanques. No había un lugar más peligroso para mí, pero necesitaba respuestas y era la única forma de encontrarlas. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más del Let's Play de Sniper Elite V2 Remastered. Continuamos la aventura del buen Carl Fairbourn y el día de hoy toca hacer la misión puesta de mando de Carl Schorst. En el capítulo pasado nos infiltramos en la torre antiaérea de Tiergarten para acabar con Müller. Misión bastante divertida, difícil, donde teníamos que escalar esa torre en pleno tiroteo que estaban los alemanes y los rusos. Y bueno, logramos cumplir nuestro objetivo y acabar con Müller. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy nos toca esta misión y tenemos que ir tras Wolf. Así que vamos a continuar. Vamos a ver acá, objetivos, destruir el tanque que custodia el puesto de mando. Verdad que tenemos el Geaver 43, tenemos la Tommy. Podríamos empezar con esta, para probarla. Tenemos Wellrot, Luger... Me quedo con la Wellrot solo por silenciador. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y vamos a ir con granada. Con cuatro granadas. Y con Carl. Vamos allá. Ok. Vamos a ir con calma. No vaya a ser que salgan enemigos. Vale. Los veo, los veo, los veo, los veo. Me voy a meter por acá, a ver. A lo mejor cuela. Puede que los pueda distraer... Con las... Piedras? Quizás? La cabeza. Bien. Guau. Esa ha estado buena, eh. A ver acá, que... Guau, que me meto en la textura. Soy invisible ahora. Ja, ja, ja. A ver. Entonces el avión es... Mira, hay una botella ahí. ¿Puedo marcarla? No. El avión es atravesable. Ok. Tenemos cargada la well rod. Solamente con cuidado. Es que no me fío. No me fío, la verdad. No vaya a ser que aparezca uno... En una posición elevada. Y... Y quedamos vendidos. Y nos balean... Cupido y parejo. Vale, hay uno ahí. Guau, 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 guau Los escucho acá al lado Los escucho acá adentro Vale, me voy a poner acá ¿Será que...? Que los puedo distraer ahí Me pareció ver uno ahí cuando... Cuando dispare Vale, por desgracia no puedo entrar ahí Esa subirme Están bastante nerviosos Por acá no puedo Los escucho acá mismo Guau, esto es... Tenso porque no sabe dónde están Pero los escucho acá Otro día más jugando... Las esquinas del juego Vale, me sale guardando Vale, están acá Solo ahí, solo ahí, solo ahí No puedo pasar Vale, uno menos No, hay un tanque ahí Ahí está el tanque Ahí está el tanque Tanque ruso IS-2 Cuatro ocupantes Cañón 25 T25-T122 milímetros Corre, 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 car No veo la tapa del tanque Ahí estás No, se me escapó Voy a ver si puedo rodear por acá Ganar terreno No, al parecer no No Vale, es jodido porque el mismo juego te empuja a tener que ir de frente Y no ser tan... Táctico No puedo entrar por ahí La física no sé qué le pasa ahí al juego Vale, adiós al tanque Vale, objetivo completado Objetivo nuevo Derrato a los rusos que custoden el puesto de mando Bás recién No? Bás해놓usan góminos No? BásD T enough BásX Chlorice ¿Han? Tuff BásX BásX La초 Uno menos. Vi la botella de vino. La otra botella que estaba al fondo. Muévete, 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 muévete. No, me van a... Esto es lo complicado del juego, que te empuja a moverte hacia adelante, siendo que estás en inferioridad numérica. Vamos a eliminar la botella de vino. ¡Vamos! 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 ¿Puedes ir a alguien? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, es que el juego tampoco te da una posición ventajosa o cómoda para poder disparar. Wow. A ver ahí, en la cabeza, genial, entonces te empuja el juego a estar moviéndote y a tener una estrategia a la fuerza. O sea, claramente si quieres ser un buen francotirador tienes que disparar y moverte, pero tampoco es que el juego te dé la opción teniendo un tanque en tu cara. Vale, no veo más. Más no veo. Y por acá abajo... Vale, hay que acabar con eso, entonces. No le apunté jamás al arma. Y le pegó al arma, entonces es raro. ¿Qué 9? ¿Qué 9? Vale. Encuentro los documentos. Tienen que estar por acá porque... Es un lingot... No. Porque siguen hablando. Y no han... Activado mi trampa. Vamos, car. Wow, esta misión se ha hecho difícil. Se ha hecho bastante cuesta arriba. Supongo que las veces que morí la voy a editar para que no... No se haga muy pesado. Vale, y acá que hay de interés en... Wow. Tenemos... Esto es una especie de... Bueno, supongo que un hospital... Improvisado. Si es que no, donde dejan los muertos enemigos nomás. Vale, encuentro los documentos. A lo mejor podemos ir con sigilo acá. No. Por la música lo dudo. Lo bueno es que el que ver es... Es automático, en esencia. Lo bueno es que no, 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 no. Dale, pasa muy rápido igual, entonces no puedo darle Granada encima, y que bien no tengo más granadas Vale, munición, vale A lo mejor puedo ir rapiñando por acá Dame Es lo único que queda porque, bueno DPSH Misión llena, granadas, dinamita Vale, que ver, cositas Bien No era cosa, pero era suficiente Tavon era un agente letal, una neurotoxina Tocarlo, respirarlo, o casi mirarlo, anulaba las funciones corporales de forma horrible VOLF era el arquitecto de un plan, un experto en armas químicas Ayudaba a los rusos a cargar la última V2 con aquel material mortal El objetivo, Londres Esos astutos rojos harían creer que era la venganza final de Alemania VOLF ya no importaba La prioridad ahora Era detener el lanzamiento Vale Sniper maestro Elimina el equipo de francotiradores rusos Wow Ahora viene lo chido, eh Ya les digo, ahí viene lo chido ahora No pensé que estarían acá mismo No pensé que iban a salir acá mismo encima Vale Vale, carajo Móvete por acá Por, a ver Munición llena, claro Tienen... Que ver No veo a nadie Mucho motor Tanque quizás ¿Adónde? Ah, ya lo vi Me pareció que era un rifle delante mío Estaba en mi cara Y hay otro acá arriba Exacto Bien, la cabeza Tenemos una MG42 creo que es Pero contra francotiradores es innecesaria Uy, 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 corre, 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 corre Y acá Se supone que son francotiradores y vienen a mi como si fueran soldados de asalto Con calma Por acá hay uno Antes que me perfore el pulmón Adiós Como le di en la cabeza no tengo idea Y eso lo apunte desde el hombro Lo vi, lo vi, lo vi Por aquí con cuidado con los que puedan aparecer Eh, hola, no te veo Wow, el si me ve y me plomeo sin piedad Vale, todavía quedan francotiradores Y si es que no hay ninguno Por acá Claro, es que ya me marca el otro punto Deben quedar más por acá Wow, ese que no me iba a dar Eso también no me gusta mucho Que eso ya es antigüedad del juego Que Eh, hay ciertas partes que no se agacha Y que en otras simplemente tú estás Pecho a tierra Y se levanta Eso te deja vendidísimo Vamos a ir acá A tomar distancia Wow, es bueno, es bueno Es muy bueno Vamos a esperar que bajen los Pulsación No, es muy bueno Es muy buen Francotirador Y esto Claro Y no bajan las pulsaciones Porque estamos heridos Tengo que alejarme para Para poder darle un disparo limpio Hola Eh, pared inexistente Bien Bien Se fue muy limpio Bien Excelente Genial La misión ha sido un éxito 23.210 puntos Y 100% Con mira telescópica 2 de 5 botellas Y Tiempo jugado 28 minutos Otro Diós 9 Mandan 2 Tiempo jugado